Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Vajito, estoy un poco despeinada pero igualmente sean bienvenidos. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ya vieron acá abajo en el título, les voy a estar mostrando mi top 5 de labiales favoritos del 2017 en barra y mi top 5 de labiales favoritos del 2017 en formato líquido. La verdad es que iba a ser simplemente 5, pero ya reconocen, uno no puede elegir simplemente 5, así que decidí separarlos así y obviamente que no vengo sola, vengo con mi amiga Argelia del canal Trendy Motherhood, su canal y su link se los voy a dejar acá abajito en la caja de información. Recuerden que estamos haciendo una serie de nuestros favoritos del 2017 para que no dejen de ver todos los videos de esta pequeña serie, tanto los de ella como los míos. Y sin más ni más ni más, vamos a empezar. Quiero empezar por los de barra porque siento que me voy a ir un poquito más rápido con estos y los primeros que les quiero mostrar en mi top número 1 son estos dos de la marca Milani. De verdad que estos como que los redescubrí, obviamente ya me gustaban, pero un día como que esculcando entre mi colección de maquillaje estaba como que haciéndome swatches de todos los labiales que tenía y dije, estos son demasiado buenos porque casi no los utilizo entonces desde ese día empecé a utilizarlos como una loca porque de verdad que son excelentes. Yo tengo el tono 76 Matte Style y el 08 Matte Dreamy. Punto número 1 de los que me gustan estos labiales es que tienen una gama de colores gigantesca. Tienen como 80 nudes, 80 rojos, 80 morados, 80... Ay, ¿qué más colores hay? Naranja. Ok, tienen muchos, muchos, muchos colores para todos los gustos. Principalmente los mates son los que yo les recomiendo más. ¿Por qué? Porque son súper cremosos e hidratantes. Son tan cómodos de llevar en los labios, de verdad sientes que no traes absolutamente nada. Punto número 2 son súper, súper pigmentados, de verdad que a veces como que yo les saco la vuelta a los en barra porque yo digo, como que no me pigmentan tanto como uno líquido lo puede hacer pero estos pigmentan de una forma excelente, se distribuyen súper bien en la piel y pues ya les dije todo lo que les tenía que decir, me encantan, me fascinan sobre todo los de terminado matte y estos dos de verdad los estuve utilizando pero bastante este año. En el puesto número 2 no puedo dejar de mencionar estas cosas que ustedes saben que amo con locura y con pasión y como dice Step del canal Step Makeup, yo todo amo pero es que estamos haciendo videos de favoritos y ni modo que les diga que odio esto, pero estos sí, saben que los amo. Y son los matte de la línea de Maybelline, de verdad son una cosa completamente impactante, son de otro mundo estos labiales. Si ustedes ya han probado uno de estos, de los matte, matte de Maybelline en barra, saben de lo que hablo, cremosos, pigmentados, colores bellísimos, se sienten ligeros en los labios, ay no, lo tienen todo, todo, todo y un terminado matte, súper, 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 súper matte y a pesar de ser tan matte, no te dejan resecos los labios, de verdad que estos labiales lo tienen todo. Yo amo estos y también mi mamá los ama, así como que a veces me los roba. Son... ¡Ay no! ¿Qué más puedo decirles? Por favor, pruébenlos. En el número 3 quiero presentarles este, desde si nada más les voy a presentar un tono porque fue el que más utilicé durante este año y es el 05 Matte Classy de los Modern Matte de Jordana. Les comentaba... No, aún no les subo ese video, pero les comento que yo al principio creía que los Modern Matte de Jordana eran como que lo mismo de la línea dorada de los básicos y los regulares que ha tenido de toda la vida esta marca, pero no, estos son diferentes. Obviamente los otros también son muy buenos, pero estos tienen muchísima, muchísima más pigmentación y es lo que les decía hace ratito, que estos labiales cumplen completamente la necesidad que yo tengo de un color sólido, intenso en los labios, sin necesidad de ponerme uno matte líquido. En el puesto número 4 tengo los labiales que utilizaba todos, todos los días de este año o más bien desde que me llegaron estos labiales los utilicé día, 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 diario porque son muy, muy cremositos. Tal vez el acabado no es 100% matte, tampoco te queda como que muy brillante pero está como que a la mitad, pero los colores son muy lindos, tiene una pigmentación buena, tampoco son como que muy, muy cubrientes, pero para el día a día está bien y lo que más me gusta de estos es la consistencia cremosita, sientes como si trajeras un bálsamo en los labios, sin llegar a ser como que tan aguadite, que se te derrame por todos lados. Estos labiales los estuve utilizando, les digo, del diario y aún no les he dicho cuáles son, pero son estos que son los de Pure Matte Lipstick de Pink21, les digo, no son tan matte pero sí son muy buenos para el día a día y para hidratarte. Si tú tienes unos labios de piedra como los míos, estos te van a encantar. Tienen colores súper bonitos, aquí los pueden ver, tengo yo uno rojo, uno nude y uno como más ladrillo. Me gustan muchísimo y les repito, los estuve utilizando todos los días, además que son mega, 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 mega económicos. Y ya por último, el número 5 es un labial de la marca Amorus, de esta su línea en barra de los matte. Estos labiales me fascinan, me fascinan, me fascinan y este es un color que utilizo bastante. Y ustedes van a decir, Celeste, ¿usas puros nudes o qué? Y no es cierto, mírenme, o traigo uno rojo. Pero no sé por qué, como que siempre los nudes son los que me atrapan más y me llaman más la atención, pero les digo, este se llama My Favorite Color, es de la línea matte de Amorus, así es el empaque. El empaque no es de la mejor calidad, tiene esta tapita que se le mancha con la nada, es de plástico, el empaque también, las letritas ya se le borraron, pero el producto en sí es muy bueno. Bueno, es súper, 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 súper matte, sí te reseca un poquito los labios, pero sin llegar a un extremo, y tienen muy buena pigmentación, además que la gama de colores es gigantesca, van desde los cafés, los nudes, morados, hasta llegar a los verdes y los negros. Sí, así de locos están estos de Amorus, y estos labiales me encantan, y aparte también son bien económicos y fácil de conseguir, yo creo que en casi cualquier lado. Ahora sí, vamos a pasar a los labiales líquidos matte, que yo sé que todavía siguen en tendencia para todas, y que yo creo que la gran mayoría somos los que utilizamos más seguido, y en el puesto número uno, yo les tengo que mostrar estos de la marca Milani, son los Amore Matte Lip Cream. Estos me gustan por unas muy sencillas razones. Punto número uno, la pigmentación. Punto número dos, la gama de colores que tienen para todos y todos y todos los gustos. Punto número tres, el desgaste que tienen en los labios. Puedes comer, puedes beber, tienen un poquito de transferencia, pero no se caen como que a pedazos, como a veces pasa con algunos de Prolux, que se caen a pedazos y te queda como que una especie de delineado en el labio. No, estos se van desvaneciendo súper, súper natural, pigmentan súper bien, y cada que traigo uno de estos, alguien me tiene que preguntar qué labial traigo. Definitivamente los Amore Matte Lip Cream de Milani son los mejores labiales indelebles que tengo entre todos mis labiales. En el número dos, voy a poner un labial que adquirí más o menos recientemente, y que estuvo causando furor por todas las redes sociales, y que hasta donde yo sé, está ahorita agotado en muchos lugares, y les estoy hablando de labial La Sirena, de la línea de maquillaje de Yuya. Este yo lo pedí por la página directamente. Es una cosa increíble. Tiene muy, muy buena calidad, excelente pigmentación, se siente muy cómodo en los labios, al menos yo así lo siento, y recuerden que yo lo tengo en los labios, pero mega resecos, tiene un empaque muy bueno, muy llamativo, cuidaron mucho la cuestión de la estética. Fuera de decir que si es de Yuya o que si no es de Yuya, este labial vale completamente la pena. Yo no he probado los demás de la línea, sé que todos tienen una diferente fórmula, o diferente textura y consistencia, pero al menos este, que es La Sirena, me ha encantado. Además que el color, bueno, mírenlo, es hermoso. En el puesto número 3 tengo otro nude, no sé qué me pasó este año, me volví loquita de los nudes, pero es este de la línea Sweet Cream de Jordana. Este es el tono Tiramisu, es un color súper famoso, y obviamente tiene su fama bien ganada. La textura de estos labiales me gusta porque es bien, bien, bien pigmentada. Sí te tiende a secar un poquito los labios, pero aceptémoslo, la mayoría de los labiales mate indeleble lo hacen, así que yo no tengo ningún problema por eso. Tiene una pigmentación excelente y una duración también. Otra cosa que me gusta y que siempre se los menciono, es que no se cae a pedazos y no tienes como que una montaña colapsando en tus labios. Simplemente se va desvaneciendo de una manera muy, muy, muy sutil y buena. Y creo que estos ya todos los han probado, y si no lo has probado, cómprate uno y verás que salen muy buenos. En el número 4 les voy a enseñar estos labiales de Mary Kay de su línea Ad Play. Yo no he visto que muchas vloggers o beauty vloggers aquí en YouTube estén hablando de estos labiales y yo no sé por qué. Yo no tengo la más remotidad de por qué. Sí son buenísimos. Sí se transfieren porque sí transfieren muchísimo, pero son tan cómodos de llevar en los labios. Sientes que no traes nada, de verdad. Te los aplicas y es como una cremita sin ser pesada, súper, súper, súper pigmentada. Se siente como un mousse, exactamente esa es la textura, un mousse. No tienen tanta variedad de colores, pero creo que con los que tienen es suficiente. Tienen el típico rojo, el rosa, colores moraditos como este que yo tengo por aquí. Y una vez que el color se va, les repito, se transfiere bastante, bastante, bastante. Pero una vez que se va yendo el color, te queda como una tinta abajito en los labios, es que fácilmente te puede sobrevivir ahí un par de horas hasta que des otro retoque. Son fáciles de retocar y estos me gustan muchísimo, sobre todo por la textura. Así que... Y ya por último quiero mostrarles un labial que en sí no les recomiendo, pero definitivamente estuve utilizando bastante este año. Y es el tono Teddy de la marca Prolux. Yo tengo varios, varios, yo tengo como más de cinco labiales de Prolux. De hecho, el día de hoy llevo puesto uno. Y no me gustan. No me gustan. Siempre como que quise darles otra oportunidad, de otra oportunidad. Y cuando probé este, dije, ok, este porque sí funcionó bien. Me compré otros tres más. Y fue la misma historia. Se pegan, se hacen súper feos, se cuartean, se caen a pedazos. Horrendos esos labiales. Pero este tono Teddy no es así. Se cae de una manera muy sutil. Yo no sé a qué se deba eso, pero al menos este tono Teddy a mí me funcionó muy, muy bien. Y sí lo utilicé bastante. Yo creo que en la época en la que lo estuve utilizando, que fueron unos cuatro meses a mitad de año, no lo soltaba para nada. Look que me hacía, look que me ponía este labial. Entonces, pues ahí se los dejo a su consideración, chicas. Al menos yo este tono lo estuve utilizando bastante este año. Y bueno, estos han sido todos mis labiales favoritos durante este 2017. La verdad, la verdad es que fue una tarea muy difícil poder elegir simplemente cinco labiales de barra y cinco labiales indelebles. Ustedes saben que somos loquitas del maquillaje y yo creo que los labiales y las sombras son los que a mí más me atraen y me llaman la atención. Pero en fin, pude hacerlo. Espero que este video les haya gustado. No olviden pasar por el canal de Argelia, que se los dejo acá bajito en la cajita de información. Y pues nada más, nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye!